El próximo mes de agosto, el Museo de los Niños de Caracas cumplirá 20 años de haber abierto sus puertas al público. Una, podríamos decir, ya larga trayectoria, al servicio de la comunidad, cumpliendo su objetivo fundamental de servir de apoyo a la educación formal, al llevar a los niños y jóvenes en una forma divertida y amena la ciencia, el arte y la tecnología. El museo está en proceso permanente de actualización. De allí la inauguración de hoy, de esta nueva exhibición, que comprende varias experiencias para transmitir a los visitantes conocimientos sobre el importante tema de las drogas, una referencia a su uso a través de la historia, y hasta hoy, los tipos de drogas, sus efectos en el cuerpo humano, el análisis de los factores que intervienen en el consumo, las consecuencias sociales del tráfico y consumo de drogas, y los factores de riesgo y de protección, hasta llegar a la prevención integral, que comprende no solo ejercicios específicos para el desarrollo de habilidades que repercuten a la formación de individuos útiles al país, sino también en la presentación de las múltiples opciones que la vida ofrece para alcanzar la emoción de un individuo. En un espacio de aproximadamente 250 metros cuadrado, hemos construido un elemento necesario para que con nuestra filosofía de aprender jugando, los niños y también los jóvenes, incluso los adultos, se acepten al tema y puedan comparecer la necesidad de rechazar las drogas y para evitar daños irreversibles que limitan la capacidad para desarrollarse con un individuo conveniente de la sociedad. Como han dicho que una de las estrategias para la prevención es necesitar opciones y para significar recursos para la mejor utilización del tiempo libre. Esta exposición ofrece herramientas que les permiten al visitante participar en experiencias diversas, propiciarán al fortalecimiento de los valores fundamentales de la sociedad, jóvenes y también a padres y docentes que les podrán utilizar como apoyo a su labor de educatía pedagógica. En este espacio se presentan talleres, juegos interactivos, videos, imágenes relacionadas con la experiencia de la vida que reafirman las múltiples y variadas opciones que el mundo les ofrece y que pueden desarrollar para su crecimiento como ser humano y para su posteriorización en las fuerzas productivas del país. Esta exposición cuenta con el avance de la colaboración, siendo por lo tanto concebida, cumpliendo los parámetros y normas que ríen las actividades de prevención y los programas de concienciación de la población contra el trato sin delito de las drogas, cuya asesoría agradezco de manera especial en la persona de su presidenta, Mildred Camero, aquí presente. Debo agradecer también a la decidida colaboración del Banco Mezcantil, en la persona de su presidente, Gustavo Martínez, al patrocinar esta exposición, cuya idea, acogida por el interés del pedagógico, expresó también mi gratitud y reconocimiento al equipo de trabajo del Museo de los Números de Caracas y a todas las personas que de una u otra forma hicieron posible la realización de esta exposición. Estoy segura de que este trabajo llenará un espacio muy importante en la lucha contra el uso indebido de las drogas y se convertirá en un instrumento que podrá ser utilizado por docentes, padres, empresas y por todas las instituciones empeñadas en liderar a la sociedad de este flagelo. Muchísimas gracias por acompañarme en este acto de gran importancia para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.